¡Veluz! ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok, te decía que evidentemente es un tema súper delicado y pues ojalá que las autoridades puedan hacer lo correspondiente. Volviendo ya a otra noticia, cambiando también el tema y volviendo al plano comercial, financiero, hay una gran preocupación, Roberto. Evidentemente estamos actualmente atravesando una crisis sanitaria que a la vez se traduce y se verá más adelante todos los reflejos en el aspecto económico. Sabemos que la moneda comercial por excelencia a nivel mundial es el dólar. Es el dólar americano. ¿Qué sucede? Aquí en República Dominicana se está promoviendo, se está dando a relucir según algunas personas, según los mismos consumidores, compradores de esta moneda, que hay una escasez, que hay una escasez y que están vendiendo de manera limitada esa moneda. Y aparte también que el alza está a unos niveles súper alarmantes. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, voy a pedir primero que coloquen la imagen número 7, por favor. En lo que la colocan voy ahí diciendo que el Banco Central informó que dispone de suficientes reservas internacionales para solventar la demanda de dólares en economía. Para el 13 de mayo, es decir, la semana pasada, se tenía unos 8.603 millones en reservas. Yo esta mañana llamé a tres de las agencias de cambio principales aquí en San Francisco de Macorís para preguntar evidentemente el costo del dólar y pues para ver si había o existían algún tipo de limitantes. Yo llamé a tres agencias, obviamente me voy a reservar el nombre, y las tres concidieron en el precio. Actualmente el dólar en el mercado de San Francisco de Macorís tiene un costo de 59 pesos. No sé en Santiago, en Santo Domingo, pero actualmente en nuestra ciudad, las tres concidieron tiene un costo de 59 pesos. Ahí vemos ese aviso. Bueno, no lo puedo visualizar bien, lo voy a leer directamente desde mi teléfono. Bueno, donde evidentemente es un anuncio de, bueno, ahí se ve claramente Western Union, que dice, estimados clientes, por el momento no tenemos pagos en dólares, solo en pesos dominicanos. Nuestra tasa de cambio está a 56.60. Disculpe los inconvenientes. Bueno, ahí se ve ya claramente. Está el hecho también fuera parte de los bancos comerciales, que son los que se estimulan que están vendiendo cantidades limitadas. ¿Cuál es la síntesis de todo eso? Si el dólar sube, evidentemente las consecuencias nos afectan a todos, porque viene lo que es la representación del peso dominicano, es decir, el valor del peso a comparación del dólar va a ser sumamente bajo. También está la recesión, esa es una de las fases del ciclo económico. ¿Qué significa esto? Que va a haber disminución del consumo, va a haber disminución en cuanto a la inversión y va a haber una tasa altísima de desempleo aquí en el país. Hago la referencia de República Dominicana, pero no es un problema exclusivo de nuestro país. También está la parte de la inflación. Los dos componentes principales de la inflación están la escasez de productos, eso es la número uno, y la número dos es el alza en la tasa de la moneda de cambio. Específicamente estamos hablando del caso del dólar. Es una situación súper, súper, súper preocupante por las razones que ya expliqué. Sabemos que en nuestro país uno de los ingresos primordiales, el Producto Interno Bruto, definitivamente los representa lo que son las remesas. Y obviamente a quien recibe quizás no le va a rendir tanto. Y pues ahí todos estos factores que expliqué se van a ver reflejados, Roberto. Sí, mira, así es. Ahí hay una escasez evidente del dólar. Los bancos comerciales, como tú lo dices, es una realidad. Están limitados a la venta de dólares. Antes eran mil dólares por persona. Ahora algunos venden 500 y otros no le están vendiendo. Al menos que tú seas cliente del banco y tengas cuenta en dólares. O sea, esto no se está transparentando. Ha tenido una significativa alza la tasa del dólar. Y hay que decir que nuestra economía, eso del peso es solamente simbólico, pero nuestra economía está dolarizada hace muchos años. Aquí todo es en dólares. Principalmente por el turismo. No solamente el turismo. Aquí tú vas a comprar un vehículo, es en dólares. Aquí tú vas a comprar cualquier electrodoméstico y muchas veces te lo venden en dólares. Aquí tú vas a comprar, por ejemplo, eso mismo, a rentar una habitación y es, o sea, a nivel de hoteles y es en dólares. Aquí todo es en dólares. Yo mismo vendo en dólares. Ojalá yo que me paguen en dólares también. Pero la economía en nosotros es una economía totalmente dolarizada. Aquí todos los precios, incluso en los supermercados, hay precios en dólares que te hacen la conversión en dólares. Entonces, eso da una inestabilidad macroeconómica que quizás el mismo Banco Central no está transparentando al 100%. La realidad, principalmente con la tasa de cambio del dólar. El mercado informal, imagínate tú cómo se está especulando, y no hay dólares. Hay gente que está cambiando incluso sus ahorros en pesos a dólares. Pero, ojo. Muy buena decisión. Sí, pero lo único que garantiza, déjeme decirle, ahora mismo, es usted comprar el oro. El oro. Oro, 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 el oro, el oro, 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 el oro. Porque el oro está por las nubes y eso es lo único que no se deprecia. El oro nada más sube, no baja. Pero ya sea en dólares o en pesos que usted tenga su dinero, hay una devaluación que vamos a ver, aunque las autoridades económicas de nuestro país han dicho que la única economía que no va a sufrir con esta pandemia del COVID-19 es la República Dominicana en esta parte de lo que es los países latinos y centroamericanos. Pero vamos a ver, porque si Estados Unidos la economía no está bien, aquí no está bien. Si en Estados Unidos hay una alta tasa de desempleo, eso va a repercutir aquí con el tema de las remesas. De hecho, ha bajado en una cantidad significativa las remesas y eso es lo que, y el mismo turismo, y eso es lo que tiene el tema de la escasez del dólar ahora mismo en el mercado local. Así que, vamos a ver. Y mira, llegar brevemente a eso, Roberto, que sí, lo que comentábamos hace algunas semanas, de que en República Dominicana la economía se va a quedar neutral, es decir, ni va a crecer ni se va a ver afectada. La organización que hizo ese reporte se basa en los números que le da el gobierno dominicano. Así que, si cuando Danilo hace los discursos de rendición de cuenta que dan todas estas estadísticas, usted no cree en eso, obviamente es un reflejo de lo que los organismos internacionales reflejan. Así que usted saque sus propias conclusiones, pero los organismos internacionales se bastan en los números que les facilita el gobierno dominicano. Bueno, te tratamos de tener un problema, Veloz, aquí. O sea, el audio tuyo está bien en la conexión, pero parece que aquí hay un home. Mira, cambiando de tema, me gustaría compartir la noticia número 5, señor director, donde una señora denuncia que la DNCD entró, apresó a su hijo, y dice que no tenía droga, que le pusieron droga. Vamos a escuchar, señor director, esta denuncia. Centro. Bueno, que la DNCD se tiró aquí al patio mío, atrás del patio mío, y me sacó un hijo mío de la post-centro. Entonces, eso es una injusticia que ellos están haciendo. ¿Llegaron con orden de fiscar ellos? No, no llegaron con orden de fiscar, hasta me reempujaron. ¿La maltrataron? Me maltrataron, me reempujaron. Y uno dijo, denle un tiro. ¿Y su hijo ha tenido problemas anteriormente con la DNCD? No. Una vez, hace mucho. Pero está tranquilo. Sí, está tranquilo. No está vendiendo droga, ni hace droga. Ustedes lo ven. Es una lacra de hombres. O sea, que ellos penetraron aquí sin orden de fiscar. Sin orden de fiscar, se metieron aquí mismo, a mi propia casa. La mujer le dio golpes, mami. Y la mujer me reempujó. Y el policía dijo, denle un tiro, denle un tiro. El llamado que usted le hace a las autoridades. Yo le hago un llamado a la autoridad, que le ponga caso en el asunto. Y que el ministerio público, que sepa lo que hace con la NCD. ¿Cuál es el nombre de su hijo, mi doña? Es Rubileci Díaz Abreo. Y el mío, Rosael Abreo. Está preso él, está preso él. Se lo llevaron, se lo llevaron. Se lo llevaron. Está bien. Bueno, escuchamos la denuncia de la señora. Pero este es el cuento del perro y el gato. Y de Tony Yehley. El tema de la droga en este país es un caso ya que está de más hablado. Y la gente diría, pero oh, Roberto, ¿cómo está de más? Miren, a mí me van a dar una imagen que yo no la quise creer. Un punto de droga tenía un letrero. ¿Tenía un especial de droga? No. Ah, pero ve acá. No. Yo porque no quiero mujer, tú sabes. No, no, no. Ese mundo hay que dejárselo a la policía y a la NCD. Porque yo no pertenezco ni a la NCD, ni mucho menos. Es lamentable, pero a esos niveles hemos llegado. Pero, Veloz, recuérdate que en tiempo atrás, el año pasado, hubo un punto de droga que celebró el aniversario, regalando droga. O sea, y lo subió a las redes. No solamente eso, lo subió a las redes. Pues imagínate, es un mundo que hay que dejarlo realmente. Esto es el cuento del ratón y el gato, de Tony Yehley, y de a los malos y los buenos. A veces, estas denuncias en contra de la NCD, muchas veces es verdad, otras veces son mentiras, y tú no sabes a quién creerle. Esta señora denuncia que su hijo es un santo, un infeliz de hombre, porque ella dijo. Pero no se sabe. Bueno, porque al menos tú crees vender droga. Y lamentablemente, lamentablemente, es una realidad, que los miembros de la NCD, hay muchos serios, serios, que lo hacen por devoción, no por lo que le paguen. Lo hacen para contribuir a nuestra sociedad, sacando a los narcotraficantes la droga de las calles. Pero hay otro que, lamentablemente, tiene una búsqueda, una cojoca fuerte. Ahí hemos visto en las redes sociales denuncias que ha pasado. Por ejemplo, recuerden el caso de la peruquería famosa, que se ve, eso fue en Sacritorio, ¿verdad? Sí. En Montecristo. No sé, pero una barbería, ahí está en YouTube, está en su video, donde llegan fiscales y miembros de la NCD y tiran la droga en los zafacones para luego estacionar a esos pobres barberos. Sí, es responsable. Esas son cosas que uno no se puede meter, ¿verdad? Porque lamentablemente, si las autoridades son las que están llamadas a eso. Aquí, en este país se han denunciado todos los puntos que hay, incluso están contabilizados. Pero, oye, vamos a dejar eso. Y que, señora, vamos a esperar en Dios que su hijo, primero que no esté metido en ese mundo oscuro, señores. Yo lo hago llamado a la juventud. Hay tantas cosas bonitas por las cuales vivir. Y el mundo, la vida, papá Dios, te da tantas oportunidades y te ofrece el mundo entero. Hay un libro que yo siempre cito, no recuerdo el autor, pero el título sí, que dice, el mundo es tuyo, pero tiene que ganártelo. O sea, este mundo no le pertenece a nadie, ni al rico, ni al pobre, ni al bonito, ni al blanco. Entonces, juventud, le hago un llamado. No desperdicen sus años. Ese mundo fácil, ese mundo oscuro de la droga, solamente tiene un solo camino, el camino de la desgracia. No hay un agente que haya metido en droga que no termine mal.